... Amiga, ¿te leo las cartas? No, gracias, tengo tiempo. Entonces, ¿no quieres saber de tu suerte, Daniela? ¿Cómo sabe mi nombre? Las cartas, me lo dijeron. ¿Y qué más dicen? Te llamas Daniela González y estudias en la secundaria número 2. Sí. Tienes cuatro mejores amigas, Tania, Carla, Regina y Mariana. Tus papás se llaman Roberto y María. ¿Cómo puedes saber eso solo para las cartas? El fin de semana pasado fuiste a la pesca con tu familia. Sales a las 2 de la secundaria. De ahí vas a tus clases de inglés sola y terminando vas a tu clase de danza. Llegas a tu casa a las 7 de la tarde. Es que esto no es posible. Pero hay algo más. ¿Te gusta un chico llamado... ...Jorge? Lo conociste hace dos semanas. Él se te hizo muy gracioso y simpático. Platicas con él todas las noches. Y justo ahora ibas a encontrarte con él. Y ni tus amigas, ni tus papás saben de él. ¿Cómo puedes saber eso? Lo sé porque yo soy Jorge. Tú me agregaste a Facebook. Y dejaste que entrara tu vida. Que conociera todo de ti. Que conociera tu familia, tus amigos, tus gustos, tus horarios. Que conociera todo de ti. Que conociera todo de ti.